Bolivisión, siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivisión, marcas y tendencias. Bolivisión, siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivisión, marcas y tendencias. Puedes creer, la Fundación del Banco Mercantil Santa Cruz, junto a la Universidad Católica Boliviana y otra institución, expanden el programa Becas en la Ciudad de Santa Cruz para beneficiar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las instituciones firmaron un convenio que inicia el proceso de desarrollo de una nueva propuesta de formación técnica universitaria en el Oriente Boliviano. Obviamente el programa ahora se duplica porque tenemos el programa en La Paz. Ahora con estos nuevos 40 estudiantes en Santa Cruz se duplica. Pero es una inversión, no es un gasto. Tenemos varios programas, de los cuales el más importante es el de la Universidad Católica. Dentro de los otros programas estamos en salud, deporte y este que es educación. En total son más de 300 los beneficiados en el programa de la Universidad Católica. Y de los cuales graduados ya tenemos más o menos 130. Este programa tiene como objetivo generar en los jóvenes estudiantes una cultura emprendedora para que una vez finalizados los cursos desarrollen proyectos creativos e innovadores. Estos jóvenes justamente puedan conocer, educarse, tener habilidades, adoptar habilidades en el ámbito del espíritu emprendedor. Esto es muy importante para una persona, para un país. El espíritu emprendedor es lo que permite generar desarrollo, es lo que permite generar progreso. Y creemos que justamente estos jóvenes pueden marcar un giro en sus vidas. El programa busca beneficiar cada año, de manera directa por lo menos a 40 jóvenes pertenecientes a las fundaciones, a la LAI, Hombres Nuevos, Don Bosco, Aldea Infantiles y Visión Mundial inicialmente. Ingresa a nuestra página web, busca PubliVision y podrás ver el evento de tu empresa. PubliVision, marcas y tendencias.